El senador por la Florida, Marco Rubio, fue el primer republicano en responder al presidente Obama, quien como vio hoy anunció que firmará esta orden ejecutiva sobre el tema migratorio antes de que termine el año. Rubio pidió al presidente, dijo, detener la decisión. Yo creo que la primera cosa que va a pasar es la decisión del presidente. Si toma una orden ejecutiva, yo creo que eso va a atrasar la oportunidad de avanzar algunas reformas. El senador cubano americano inició una visita de dos días a Colombia. El presidente dijo que tomará la acción ante la negativa del Congreso para actuar.